Y hoy ha dicho usted algo en la sesión de control de Vox, ha dicho no puedo hacer nada porque Andalucía no compra aviones. No, pero sí compra mascarillas, presidente, y las está comprando en China. Las está comprando en China, poniendo a pique del repique a las fábricas de Málaga, que lo dieron todo y se reinventaron en plena pandemia para suministrar el material sanitario a nuestra comunidad autónoma. No compra aviones, pero compra mascarillas y las puede comprar aquí. Dos semanas hablando de que se rompe España, de lo que les duele la unidad de España, de los males que vienen a España. A España la rompe la corrupción. Al contribuyente le falta dinero si se destrae en operaciones corruptas y en contratos indebidos. Y el interés general de esta maravillosa tierra nuestra se defiende tan bien, priorizando la compra de ese material que sí se produce aquí, que sí genera empleo aquí y que merece esos contratos que ustedes, tan patriotas y tan dolorosamente compungidos y preocupados por la ruptura de España, le están comprando con dinero del pueblo andaluz a China. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto.